Échale hoy día para que le diga suegro, abrazas a mí. Échale una con los seis hombres. Pero primero viola a tu suegro. Acekas, acekas. No, no lo grabé. No, no lo grabé. No, no lo grabé. Yo estoy grabando que lo va a violar a su suegro. Ahí está grabando. ¿Qué? ¿Va a grabar? ¿Qué mierda? Entonces, vente la canción ya. Tiene que ser una copa y una canción. Tres copas ya, tres canciones. Tiene que ser un campo de bien día. Éste quería arriba. ¿Vas a ver? No hubiera también, pues. Medianito, pero... Ya no hubiera ya. ¿Pues subiste? Estaba con ganas también. ¿Pues subiste? ¿Pues subiste? ¿Pues subiste? ¿Se echaba, no? No, ahora que se echaba fuerza. No, ahora mismo. No, no. Es que no se podía por palmas. Teníamos que pasar por... A veces dejaba las hojas libres y tenía... Ya ver, ya. No me hagan tanto nombre ya. Vente la cancioncita, ya diga. Que pase el gary, que pase el gary. Porque hay muchos juguetes. Mierda, estoy cagado con la catarra. Pero ya que diablo, así lo echamos. No se puede, no se puede. Así me dijo la otra, la otra vez. Por más que quiero olvidarte, no lo consigo. Comprendo que haberte amado es un castigo. Castigo que me obligaron a suplicarte. Que vuelve. Que vuelvas porque mi amor sigue siendo tuyo. Que vuelvas porque mi amor sigue siendo tuyo. Vuelve, cariñito, que te espero. Te juro, si no vuelves, por ti muero. Comprende que hoy te quiero más que nunca. Por eso yo te pido que regreses. Comprende que hoy te quiero más que nunca. Por eso yo te pido que regreses. Te juro, par vos. Te juro. Te juro, parwaja. Te juro, parwaja. Te juro, parwaja. Eh, parwaja.